La Secretaría de Vivienda del Valle del Cauca continúa atendiendo a las personas víctimas de desplazamiento forzado, entregando aportes por un millón 500 mil pesos, para que sean usados en vivienda, ya sea nueva o usada. Es decir, que los vallecaucanos, sobre todo que tengan esta situación de desplazamiento previamente acreditada, se pueden acercar a las oficinas de la Gobernación Secretaría de Vivienda y pues ahí les indicaremos cómo realizar el trámite. Hasta el momento se han entregado 438 cartacheques, quedando 144 por entregar. Por eso la Secretaría de Vivienda Departamental reitera el llamado a los beneficiarios, que aún no han reclamado el aporte, para que lo hagan o de lo contrario podría perderse. Sin embargo, hay algunas personas que pese a haberse les entregado oportunamente, haber acreditado los requisitos para esta, no las han hecho efectivas, lo cual nos llevará en determinado momento a ser la cancelación de las mismas. La iniciativa beneficiará a las familias desplazadas del Valle del Cauca y del Departamento.